Batería de Traffic RENAL 2008 4 cilindros, es diesel Está ubicada debajo del asiento Dale como referencia Está tapada con un tapetito y una laminita Esta lámina Lleva esa lámina Y su tapete Lleva ese tapete Prácticamente bien escondida Traffic 2008 Diesel Y aquí debajo del depósito Recuperador de anticongelante Tenemos lo que es la caja de posibles Más información www.microsoft.com